Hemos aprobado el gasto para la mejora del alumbrado en el centro histórico. Edificios como puede ser el Mercado de San Blas, también la Concatedral de La Redonda, son edificios emblemáticos que desde luego requieren una iluminación de aquellas calles, por ejemplo, como pueda ser el entorno de la calle Portales. El acuerdo por el que se cierra la convocatoria para las ayudas de rehabilitación y de accesibilidad tanto en edificios como en locales que lo que pretenden es mejorar precisamente y realizar obras de mejora para que esa accesibilidad con personas con dificultad y con discapacidad puedan acceder tanto en sus viviendas, tener esas facilidades en cuanto a accesibilidad física y también, como decimos, en esos locales. El control de dormideros de estorninos. Se ha dado importancia al control de estos dormideros precisamente porque estas plagas de tantos torminos como palomas como distintas especies, bueno, pues pueden causar incluso problemas de salud pública.